Para nosotros es clave pensar en clave metropolitana, ustedes saben que la enorme cantidad de tareas que se hacen en obras, también en pensar los contextos sociales, cómo es que las ciudades y los pueblos se encuentran para trabajar juntos, va a ser parte de la agenda seguramente que vamos a trabajar. Sume con algunos reclamos entre ellos que Santa Fe se incluya en lo que es el Fondo de Obras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pensamiento tienen sobre eso? En principio sostener la idea que venimos diciendo desde el Ejecutivo, pero que ahora vamos a pensarlo de nuevo, algunas cosas. Saben ustedes que las grandes ciudades tienen una enorme cantidad de obras que están en marcha y que largamente exceden el fondo que se pretende del Fondo de Obras Menores. Por supuesto que también entendemos que los municipios grandes, Rosario y Santa Fe, están pidiendo este recurso para poder ser ellos mismos los que ejecuten obras. Lo vamos a pensar en ese contexto, pero por supuesto ustedes saben que esto es un cuerpo colegiado y no depende solamente de lo que diga un senador, sino de cómo se den los encuentros entre y se den los consensos para hacer esto. También las ciudades más pequeñas, que otros senadores de departamentos que no tienen estas dos ciudades grandes, plantean también que ese fondo compensa de alguna manera otras obras que se hacen en las grandes ciudades. Así que lo vamos a charlar en ese contexto, pensando que este tipo de cosas se hacen con consensos y no se pueden imponer solo porque tengamos una ciudad más grande o más pequeña. ¿Este reclama, reclama? ¿Coincide con el reclamo? Lo que necesitamos es tener claro cuántos son los recursos que vienen por esos fondos y si efectivamente se puede llegar a ese acuerdo, lo vamos a apoyar.